El Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Extremadura presenta la parada de sementales que pone al servicio de la sociedad en 2019. En estos momentos, el hospital dispone de 11 sementales, 4 pertenecientes a la lleguada militar y el resto a particulares. Tengan en cuenta que estos sementales de gran calidad tienen un precio de 58 euros en la dosis seminal, es decir, que está muy subvencionada la producción caballar de estos sementales. Y es por eso, es un servicio público que se da al ciudadano, pero que por tradición, por años de servicio, los tiene todavía que caballar. Existen sementales de todo tipo, o bien asociaciones, como por ejemplo los que tenemos aquí, hay asociaciones particulares, otro tipo de sementales, no solo del Estado, pero bueno, el Estado sigue manteniendo, ¿por qué? Bueno, pues porque nosotros todavía producimos caballos para los cuerpos y fuerzas de la ciudad del Estado, como es la policía, la Guardia Civil y por supuesto la Guardia Real. Además de los ganaderos, los grandes beneficiarios de la parada equina son los más de 150 estudiantes universitarios que realizan sus prácticas cada año en este servicio. Este ya es la décimo tercera edición de parades sementales que hacemos en este hospital clínico veterinario. La verdad que cada vez tienen mayor aceptación, mayor difusión, y junto a ellas también está creciendo otra serie de servicios, como son el servicio de transferencia de embriones, como son el diagnóstico y tratamiento de sementales con problemas reproductivos, de yeguas también con problemas reproductivos. La evaluación cada vez son más los veterinarios que nos remiten muestras para analizar, para evaluar sementales en las diferentes ganaderías. Entonces, bueno, es un servicio que ha ido creciendo en paralelo a esta oferta de sementales que hacemos y la verdad que estamos fomentando, pienso yo también, un poco el sector equino, tanto en Extremadura como en el resto de España. La labor que desarrolla el Hospital Clínico Veterinario de la UX lo convierte en centro de referencia en la región y con la parada de sementales constata su vocación de ofrecer el mejor servicio a toda la comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.